Son muñecas terroríficas, solo a algunas se le conoce su origen. Según el curador del museo de Olmsted en Rochester, Minnesota, son nueve las candidatas que le quitan el sueño a cualquiera. Una de ellas es esta, que data de 1900 a 1940, y aunque se desconoce su historial, su apariencia es definitivamente tétrica, especialmente por su agrietada cabeza. Y no menos temible es esta hecha completamente con hojas de maíz. Su buen estado llama la atención y según el curador son muñecas que solían usarlas los indios nativos americanos. Y aún pequeños muñecos pueden ser intimidantes como el profesor Moriarty, así le llaman. Hecho de porcelana y se sabe que pertenece a un set de muñecos de exhibición con una gran sonrisa maléfica. Pero sin duda, una de las más aterradoras es la muñeca del ojo nublado, que da una apariencia de ceguera. Se sabe que proviene de Alemania y es hecha de porcelana. Su cabello, cejas y pestañas son de pelo real, creando curiosidad sobre a quién habrán pertenecido. Y hablando de ojos extraños, la muñeca Miss Avis perdió también los suyos. Y para ser la más temerosa, los encargados de muñecos le agregaron luces por detrás. ¿Y quién se llevó el trono de la más espeluznante para este año? Fue esta, la ganadora. Una muñeca hecha a mano, bastante deteriorada. Se destaca por estar muy sucia y no para menos, tiene más de un siglo de antigüedad. Gabriela Vélez, Telemundo.